Yo quiero darte lo mejor Yo quiero darte lo mejor Si tú tienes problema Si tú has venido enfermo Hoy te vengo a decir que yo conozco a un doctor de doctores que es Cristo Jesús Amén Si tú tienes problema, Él es el único Dios Quien tiene la solución para tu problema No cuentes tu problema a nadie más Porque la gente nos salen hablando por otro lado Pero el único quien guarda todo se llama Jesucristo Amén Abre mis ojos oh Cristo El tema de este alabanza y lo cantamos al estilo de fuego celestial Viene Adórale, adórale Te adoramos Que reciba nuestra adoración Padre Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos oh Cristo Yo quiero verte Y yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos oh Cristo Y yo quiero verte Y yo quiero verte Y yo quiero verte Y yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Cuando cantamos Santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Adórale Queremos ver tu gloria Señor Tu favor sobre nuestras vidas Abre mis ojos oh Cristo Y abre mis ojos oh Cristo Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo Y abre mis ojos oh Cristo Y abre mis ojos oh Señor Yo quiero verte Y yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Adórale porque él vive Con su presencia está en ese lugar Su amor está aquí Él es santo Juego celestial te canta Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Y yo quiero verte Queremos ver tu gloria Señor Te cantamos Adórale, adórale Adórale, adórale Aleluya 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 Fuerte los aplausos hermanos Aplausos Que son Aplausos